muy buenas a todos estamos aquí en nuestro programa voltio y os iba a enseñar unos aparatitos una cosa interesante iba a explicar un poco el tema de conectar el inversor en serio en paralelo es algo que en muchas ocasiones me preguntáis aquí abajo como que es en serie que es en paralelo y que es la salida on grid que es la salida off grid etcétera etcétera entonces quería aclararlo con unos ejemplos muy facilitos y luego lo iremos complicando también os contaré una actualización que he hecho en mi instalación para que pues bueno pues para que lo veáis y así como como curiosidad el inversor lo podemos conectar de dos maneras o en serie o en paralelo qué significa en serie qué significa en paralelo pues mirad esto es una conexión del inversor en serie lo tendríamos que conectar en la salida que tiene el inversor de backup y sería una salida en serie aquí tenemos la casa veis ahí la casa y aquí estaría todo el consumo de nuestra casa cuál es el inconveniente de esta de esta configuración pues muy sencillo si aquí en el inversor le hago pasar más de 6000 vatios cuando pasásemos por encima de los 6000 vatios intentaría alimentar la casa de acuerdo si la producción son 5000 vatios por ejemplo pues cogería mil de la calle pero toda la energía pasaría a través del inversor de tal manera que si pasa más de 6000 vatios el inversor dentro tiene un relé y si sobrepasa los 6000 vatios se apagará porque para evitar que el relé que tiene dentro se rompa y se estropee el inversor el ingetín de acuerdo entonces al se apagará y nos quedaremos a oscuras en casa porque nos hemos pasado de 6 kilovatios de potencia si esperamos unos segundos aproximadamente luego se vuelve a reiniciar la luz para qué porque hay muchos aparatos que cuando se va la luz y vuelve en se quedan en modo standby y no vuelven a funcionar hasta que nosotros apretemos un botón y entonces empezarán a consumir de acuerdo esto sería la conexión en serie ventajas que tiene que el inversor cuando conectamos en la salida de backup que es la salida en serie y cuando se va la luz de la calle cuando se fuese la luz de la calle el inversor generaría su señal generar su energía y tendríamos luz en casa aunque se vaya la luz de la calle pero tenemos el problema de que si nos pasamos de 6000 vatios se nos apagará la luz podríamos consumir más de 6000 vatios una casa pues sí como lo podríamos hacer conectando el inversor en paralelo como se conecta en paralelo pues mirar imaginaros que esta es la salida del inversor que es la salida de backup que es conectado en serie pero lo podemos conectar a la calle en paralelo ya no tenemos el interruptor de aislamiento ya no tenemos relé de sobretensión entonces la casa la enchufaríamos en paralelo se nos enchufamos de aquí y luego enchufaríamos en la salida de paralelo ahora lo veremos en el inversor pero es para que lo entendáis es otra salida que tiene el inversor en la cual la casa de acuerdo está puesta en paralelo está en línea con la calle y con el inversor el inversor va a meter la energía en nuestra instalación de nuestra casa y la casa va a consumir la energía que inyecte el inversor más la energía que venga de la calle de tal manera que yo sí que podría consumir más de 6000 vatios porque porque el inversor puede meter 6000 vatios pero la energía no está pasando a través del inversor en el inversor la está expulsando por aquí la está echando a ver lo ponga ahora el inversor la está inyectando en la red eléctrica en este inyecto en nuestro inversor el ingetín va a inyectar la luz en la calle va a inyectar 6000 vatios y si falta 6 mil vatios lo va a coger de lo que tengamos contratado es decir si te hemos contratado mil o dos mil vatios pues cogerá mil vatios o dos mil vatios de la calle más lo que está inyectando el inversor qué ventaja tiene esto pues que podemos consumir más de 6000 vatios es decir podríamos consumir 6000 vatios del inversor más podríamos consumir igual si 15 kilovatios contratados de la calle podríamos consumir 6000 más 5000 de la calle o sea imaginaros podemos consumir casi 10 mil vatios podríamos consumir sin que se saltase sin que se apagase en este caso el inversor tiene tiene inconvenientes tiene pues el inconveniente que tiene es que si se va la luz de la calle si ahora yo desenchufo el de la calle esté aquí no tenemos la salida de backup y qué es lo que pasa con la casa que se queda a oscuras de acuerdo nos quedaríamos a oscuras en casa hasta que volviese la luz de la calle o enchufásemos el inversor lo que cambiásemos la conexión del inversor de la conexión en paralelo a la conexión en serie de tal manera que la conexión en serie como la conexión en serie tiene su genera su propia energía y está aislada de la calle cuando se va la luz de la calle el inversor nos daría energía y tendríamos luz en la calle yo creo que lo habéis entendido ha sido muy fácil serie paralela súper fácil entonces ante esta situación mucha gente me dice joder pues es que cómo podríamos tener las dos ventajas la de serie y la de paralelo entonces un amiguete me habló de este aparato pero la verdad es que lo os lo quería hablar de él en su día pero la verdad es que es gigante esto para ponerlo en un cuadro de la luz pues os podéis imaginar que esto es un monstruo y pocos cuadros de la luz pueden tener o le puedo poner semejante armatoste es gigante que es lo que hace esto muy fácil lo que hace esto es lo ponemos aquí y entonces si os fijáis tiene dos entradas tiene dos entradas que entradas tiene la de inversión en paralelo y no sea perdón la inversión serie y la inversión en paralelo de tal manera que yo enchufaré las dos salidas del ingetín una la enchufó a una de las conexiones y otra la enchufó a la otra de las conexiones y en este lado enchufó la casa el ingetín va siempre está generando su salida de backup siempre está funcionando de tal manera que si nosotros el momento que cambiamos esto de uno a otro tenemos la luz tenemos la luz en siempre tenemos luz que es lo que pasa que esto tiene una velocidad de transferencia más lenta que el inversor el inversor tiene 30 milisegundos incluso creo que no llega es menos de 30 milisegundos tarda más de 30 milisegundos por lo tanto podemos tener un pequeño parpadeo de luz en la casa pero tendríamos las dos ventajas la de serie y la de paralelo entonces muchos de vosotros me estáis diciendo joder porque me estás contando esto si ese armato este es gigante muy fácil porque he encontrado uno mucho más pequeño que hace lo mismo y que funciona muy bien vamos a verlo ahora en el inversor pero quería haceros este ejemplo para que fuese para que luego entendéis la versión probable bueno alguno se metía con mi instalación que era una locura de cables etcétera etcétera bueno pues he tenido un poco de tiempo y lo he saneado un poco y lo he dejado creo que bastante estupendo bueno aquí lo tenéis de eso mismo que se está explicando la versión funcionando este nuevo aparato que está aquí que os lo voy a enseñar a poner aquí debajo en la descripción del vídeo donde pedir lo que lo pedí en al express no es caro la verdad es que no es caro es relativamente barato y tenemos las dos ventajas la conexión en serie la conexión en paralelo las dos funciona muy bien lo he estado probando y la verdad es que funciona es súper bien me tiene lo está probando antes de deciros nada y bueno podéis ver aquí que está en la tiene dos luces la luz 1 y la luz del circuito 2 el circuito 1 es el que está normalmente por defecto que es el 1 lo veis aquí y este circuito 1 es la conexión en paralelo ahora mismo el inversor está conectado en paralelo de tal manera que si se va veis está consumiendo la casa a 4000 vatios pero la salida de backup está consumiendo cero veis está la salida de backup que lo he puesto aquí con un magneto térmico de protección para el inversor y entonces lo que hemos hecho ha sido del inversor tiene dos salidas la de backup y la de on grid y las he enchufado las dos aquí tenéis la conexión 1 que es la grid y la conexión 2 que es la de backup y aquí tenemos el magneto térmico que protege la salida del inversor de backup y aquí tenemos el magneto térmico que protege protege la salida del inversor la salida de on grid los dos los he conectado aquí en la entrada que os he explicado antes el aparato y tiene una salida que es este que es lo alto la vez ahí abajo lo alto esto esta luz te indica que hay lo que hay energía saliendo de aquí y este te indica que la 1 tiene energía y que la 2 tiene energía y es la de backup la 2 si ahora yo bajase esto pero no pasa que si voy a bajar se van a mosquear abajo en casa automáticamente esto pegaría un viaje y se subiría arriba y veríamos cómo empieza a consumir aquí lo podemos hacer lo que pasa que va a haber mosqueo general en casa pero bueno vamos a probarlo a ver cabreo pero bueno no todo sea por la ciencia una dosis toma ahora escondimos que en casa vale entonces ha ido aquí a cero lo veis se ha ido a cero y en este lado veis que está subiendo y aquí veis que la 1 se ha quedado apagada porque no hay luz y la 2 se ha quedado encendida porque es de donde está cogiendo la energía ahora nuestra instalación veis aquí on grid vale si yo ahora esto lo subo se vuelve a poner a uno lo veis se ha cambiado y aquí se va a cero el inversor ya no está utilizando la salida backup y en casa tengo vuelva a tener 1000 2000 vatios y en teoría normalmente prácticamente no se entera de uno en casa y antes si pasaba esto había que subir tenía uno que era manual que era este de aquí era manual y había que subir a cambiarlo de forma manual cuando se iba a la luz tiene un poco rollo este aquí mirar veis antes tenía este este logra con aquí que tiene tres posiciones que era una era off grid la salida backup luego había que ponerlo en cero lógicamente para no liarla y luego en uno que era la que estaba la salida en paralelo está este aparato lo tiene mucha gente entonces lo guay de este aparato es que tú puedes si el inversor se estropea o si cualquier problema tú le dabas aquí subiese aquí arriba el cuadro este y lo cambiabas me ha pasado alguna vez a las dos de la mañana a las tres de la mañana que se ha ido la luz de la calle de la calle me refiero que ha habido un problema con un centro de transformación una tormenta etcétera etcétera ya las dos de la mañana me quedaba oscuras y tenía que subir a cambiar el chimbordito este hasta que volviese la luz era un poco un poco mierda porque esto lo tengo un poco una terraza y me mojo si está lloviendo si tormenta y demás entonces lo he cambiado por este que lo hace automático y ya no hay ningún problema de hecho se ha ido el otro día se fue la luz y lo supe porque parpadeó un poquito la luz de la casa y ya supe que se había la luz de la calle bueno os pondré aquí abajo en la descripción del vídeo es donde compras este dispositivo y espero haberos aclarado un poco el tema del serie y el paralelo un saludo aquí esto es karma bolt y ocho ya sabéis suscribiros el 50 48 por ciento de la gente que mis vídeos no está suscrito muy mal a ver si suscribir que me va genial para que llegará más gente un saludo CC por Antarctica Films Argentina